Ya conocen de sobra mi opinión acerca de este título en el sentido de que es de los más complejos de analizar por análisis técnico. Este título es un experto en generar señales falsas por doquier, tanto la alza como la baja. Dicho esto, hoy ha despertado con un importante hueco alcista por definición soporte los 10,64€. Pero a la vista del gráfico debemos saber también que existe una resistencia más importante todavía en el hueco bajista de la sesión del 1 de agosto en los 11,34€. En realidad, por muchos rebotes que veamos en el corto plazo, lo cierto es que en mi opinión no observaré ninguna señal de fortaleza seria en la medida en que el gap bajista de los 11,34€ no se cierre.